Para el amor de mi vida, Yajaira, que siempre estás a mi lado Disculpa amor, si te sité aquí Acécame un café, y escúchame Disculpa amor, si por engaño fue Que te hice yo venir, a que escuchara mis quejas Estoy llorando por tu amor, estoy llorando No me interesan los demás, que están mirando No es por orgullo y vanidad que nos dejamos Pero en el fondo nuestro amor, está triunfando Y sigue el sentimiento de aventureros Con amor, sentimiento y cariño Para ti, Ney Napolio Amor, soñé contigo una vez Soñé que eras la reina y yo el rey No puedo imaginar que no seas mía No puedo hacer tu imagen de papel Abrázame fuerte por favor Y si llegas a oírme, que estoy llorando Es que me haces falta tú Si quise abrazarte, para ver si era verdad Y el sueño que tenía, era realidad Y por más que me hice fuerte, mis lágrimas mudaron Me di eternamente, abrázame mi amor Edgar Molina, ponle sentimiento a tu guitarra Oye Nairobis, lo que te dice Darwin Molina Cuánto te quiere Triste Me siento al saber de tu partida De no poder lograr lo que querías De ser feliz y ahora todo se acabó Triste Me siento al saber de tu partida Me siento al saber que tú te marchas Dejando nuestro amor en el vacío del adiós Y todos nuestros sueños de amor Si te vas, no dudes ni un segundo Si te quiero, que todo mi cariño es sincero No lo dudes más, no lo dudes más Si te vas, si te vas No amantes este amor Que aún nos queda Te seguiré queriendo Mientras pueda Sé que volverás Sé que volverás A mí Sé que volverás 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 Sé que volverás